El asno, el buey y el labrador Bien, esta es la historia de un labrador que tenía un asno y un buey Este hombre tenía la capacidad de poder escuchar a los animales y entenderlos Pero pues como dicen, un gran poder conlleva una gran responsabilidad Resulta de que él tenía este poder pero no se lo podía contar a nadie El día que le contara que él tenía ese poder a alguien iba a morir Un día escuchó que el buey le decía al asno que estaba muy cansado de trabajar Porque a él le tocaba muy duro, todos los días en el campo le tocaba arar el terreno Y que además de eso al final del día su amo lo único que hacía era castigarlo En cambio al asno le tocaba muy sencillo, simplemente era llevar al amo de un lugar a otro Y los lugares eran muy cortos, además de eso le daban muy buena comida, lo bañaban y lo querían mucho Entonces el asno dijo, ok, te voy a dar un consejo Mañana cuando nuestro amo te vaya a llevar a trabajar, te haces el enfermo Te tiras al suelo, empiezas a echar baba, empiezas a hacer ruidos extraños y el amo no te llevará Y así lo hizo el buey Pero como el amo lo había escuchado, es decir el labrador Y había escuchado que quien le había dado el consejo era el asno Entonces decidió llevarse al asno Decidió llevarse al asno a hacer todo el trabajo duro que le ponía a hacer al buey Al llegar la noche Se encuentra él Llega el asno súper cansado Porque le habían puesto a hacer literalmente todo el trabajo que le ponían a hacer al buey Mientras que el buey estaba recostado en el pesebre Feliz de la vida porque se había pasado todo el día recostado, comiendo y durmiendo En ese momento interrumpió la historia el vizir Y le dijo a su hija que si pretendía seguir con su idea absurda De casarse, de ser la sultana por un día Que al siguiente se desplomaría así como el asno Pues que obviamente llegó cansado Pero que además de eso Le iba a pasar Pero además de eso le dijo que si seguía con esa loca idea De ser sultana, es decir de casarse con ese hombre que al otro día le iba a matar Lo que le pasaría era que Le iba a suceder lo mismo que le pasó a la mujer del labrador Entonces ella se intrigó mucho y dijo Papá, ¿qué le pasó a la mujer del labrador? Y bien, eso lo contaremos en la siguiente historia El gallo, el perro y la mujer del labrador